El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etiene Pérez del Río, y el presidente municipal de Ciudad Madero, José Andrés Zorrilla Moreno, firmaron un convenio marco de colaboración, en el que se destaca la participación de los universitarios en programas de apoyo a la educación y la formación integral de los alumnos en el nivel básico. En ceremonia celebrada en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva del Centro Universitario Sur, el rector Etiene resaltó el compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas de ser parte fundamental en el desarrollo de la sociedad y del Estado. Destacó el presidente municipal, Andrés Zorrilla, la oportunidad que brinda a los universitarios para que a través del servicio social y las prácticas profesionales en las diferentes áreas formativas de la salud, las ciencias exactas, las humanidades y las artes, contribuyan en los programas de bienestar y beneficio social. El convenio marco dará apertura además a otras actividades que se emprenderán de manera conjunta, tales como proyectos de investigación, programas de vinculación, diseñar, organizar y colaborar en cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otras, que aporten el mutuo beneficio académico, social, científico y cultural. El presidente municipal, Andrés Zorrilla, por su parte, reconoció la participación de la UAD para contribuir con el Ayuntamiento de Madero en estas acciones, que fortalecen la educación de la niñez a las familias y al restablecimiento del tejido social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!